Si hay alguien que sepa de fútbol y de ropa blanca, esa soy yo. Cuando se tiene un hijo tan fanático de la pelota como el mío desde niño, ya sabrás todo lo que se tiene que lavar. Más aún cuando les da por jugar de blanco. Esto sí es un partido muy difícil para la mamá y para el detergente. Presentamos el nuevo ACE, una exclusiva fórmula de fácil enjuague que hace que la mugre se quede en el agua y no en la ropa, dejando una blancura deslumbrante desde el primer enjuague. Este es mi hijo Luis, su ropa impecable dentro y fuera de las canchas. Blancura ACE, el cariño que llevas puesto.